No juegues más Las quejas me estaba dando, por culpa de la maruga, él te estaba regañando No juegues más, con la maruga Francisco, no juegues más, te voy a dar Cuando yo llego a la casa, cansado de trabajar, juegas con la maruga y no te puedo aguantar No juegues más, con la maruga No juegues más, con la maruga No juegues más, con la maruga Papi, papi, dame la maruguita Con la maruga no Con la maruga no Con la maruga no Con la maruga no No juegues más, con la maruga No juegues más, con la maruga No juegues más, con la maruga No juegues más, con la maruga